Me dice, me quiero, me dice, te amo lo que dice, pero más tarde, adiós me dice. Música Soy amigo y llamo amigo. Quisiera darte mi vida entera por un copito. De tu cariño, quisiera darte mi vida entera por un poquito. De tu cariño, pero es imposible que esto suceda. Mejor me alejo por tu cariño, pero es imposible que esto suceda. Mejor me alejo por tu cariño. La suena! No, no, no. No, no, no.